Este lunes, autoridades del Gobierno de Coahuila y del Ayuntamiento de Torreón realizaron un recorrido por el módulo de vacunación instalado en el hospital militar para revisar el protocolo de aplicación de las vacunas para prevenir el contagio del COVID-19, que a pesar de que no llegaron en la fecha prevista, siguen siendo un signo de esperanza en medio de la pandemia, como lo señaló el secretario del Trabajo de Coahuila y coordinador del Subcomité Regional de Salud en La Laguna, Román Alberto Cepeda González. Estamos viendo que probablemente llegue por el orden del día 28 y no hoy o mañana, entonces de todos modos eso nos permite, aunque ya teníamos una estrategia muy puntual, pues nos permite ir afinando, pero sí tiene que ver, hay una muy buena expectativa en función de que a La Laguna llegan 7.300 vacunas de las 17.500 que llegan a todo el estado. Para el funcionario estatal, el trabajo realizado por el gobierno de Coahuila para contener la pandemia fue un aspecto importante para que la entidad fuera incluida dentro de las primeras fases de la Estrategia Nacional de Vacunación. Estoy cierto de que en Coahuila no hemos sido reactivos, hemos anticipado la problemática desde el inicio de la pandemia. O sea, yo creo que es importante y es justo por eso el que nos toman en cuenta para ser uno de los principales estados en el cual llegue la vacuna, tiene que ver cómo se ha manejado esta pandemia y que hayamos sido certeros en las decisiones que se han tomado. Eso es muy importante. Finalmente, Cepeda González confirmó que el personal de salud de instituciones privadas sí fueron incluidos para la primera fase de vacunación, aunque no dio a conocer cuántas personas serían quienes pueden ser vacunadas. Resaltando que para cada institución de salud, tanto pública como privada, la selección del personal que será vacunado debió ser una tarea difícil por el riesgo que conlleva para todos los trabajadores de un hospital que atiende el COVID-19. Derrick Vaquera, Meganoticias.